Buenas tardes, gracias por asistir a este curso de contabilidad. Hoy vamos a hablar de la contabilidad financiera. La contabilidad en los Estados Unidos. Funciona igual, es la misma contabilidad mundial, pero aquí tiene sus regulaciones. Hoy voy a hablarles de la contabilidad financiera. Le invito a que se suscriba a este canal y siga mirando este video y nos dé un me gusta. La contabilidad financiera es el proceso de registrar y reportar la cantidad de transacciones que vienen de las operaciones comerciales durante un periodo de tiempo determinado. Estas transacciones se reflejan en los estados financieros, como el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, que registran el desempeño de la empresa. Asimismo, esta contabilidad servirá de mucho para las personas que son ajenas a las empresas como los acreedores, posibles inversores, prestamistas para tomar decisiones de inversión en cuanto al negocio. Si usted quiere comprar una casa, le piden el estado de pérdidas y ganancias. Por eso, se recomienda que esta debe ser clara, precisa, sobre los futuros flujos de efectivo, para que de este modo los acreedores o inversores decidan si hacer o no negocios sobre su empresa. Ahora, en cuanto al tema de auditorías, las cuentas de las empresas públicas siempre entran en escrutinio imparcial por la parte de los contadores externos para comprobar si son exactas y claras. Este es un requisito legal. En la mayoría de países se realiza para garantizar la transparencia de las finanzas corporativas de la empresa. También el negocio puede realizar una auditoría interna antes de dar cuentas a un auditor exterior. Existen elementos claves en esta contabilidad. Y es que las cuentas de pérdidas y ganancias y el balance y los estados de flujo de efectivo son los más importantes en una inversión anual. Por este hecho, es muy importante que se tenga conocimientos de los principios de contabilidad para poder entender estos resultados. Los contadores debemos comprender los requisitos legales que se deben satisfacer los estados y de la forma en que las leyes pueden afectar a una empresa y a sus cuentas. Entonces, analicemos estas. Por un lado, tenemos las normas de contabilidad. Aquí se ven los principios aceptados de esa práctica para poder garantizar la exactitud y prevenir el fraude. ¿Le gusta este video? ¿Por qué no se ha suscrito? Comparta, suscríbase y beneficiese de estos conocimientos. Las empresas deben cumplir las normas y los reglamentos de la contabilidad ambiental. Después tenemos declaración de pérdidas y ganancias. Aquí se muestra cuánto dinero gana la empresa y este es útil especialmente para los posibles inversionistas y partes interesadas. En esta se descubrirán los ingresos, las ganancias, los gastos y también las pérdidas. Aquí también se puede informar a una empresa si es necesario hacer una advertencia de beneficios. Ahora vamos a pasar al balance general. Este le da una idea del valor del negocio en un momento determinado. También se puede analizar la salud de la empresa a largo plazo. En este balance se equilibran los activos de la empresa con su patrimonio y su pasivo. Se cumple con la ecuación contable. Asimismo, se enumeran diferentes tipos de activos, incluidos los activos fijos, tangibles y los activos corrientes. Continuamos con el estado de flujo de efectivo. Aquí se revela la liquidez del negocio y se rastrea el flujo de dinero en efectivo o las inversiones a corto plazo, dentro y fuera de la empresa. Esta muestra si un negocio puede mantenerse, crecer, pagar sus deudas. De la misma manera, detalla el flujo de efectivo de las actividades operativas, de las inversiones y de la financiación de la misma. Pasemos a la contabilidad ambiental. ¿La ha escuchado alguna vez? Esta cuenta con varias normas y reglamentos ambientales que obligan a la empresa a disminuir el impacto ambiental de sus actividades comerciales. Esto, generalmente, para los fabricantes, para los que producen. Uno de los requisitos es presentar credenciales verdes en los estados financieros. Y el otro es revelar el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales. Ahora, vayamos a la depreciación. Aquí se contabiliza la disminución del valor a lo largo de la vida del activo fijo tangible con el fin de repartir el costo de los activos. Y por último, tenemos la amortización y reducción. Aquí se contabilizará la disminución del valor a lo largo de un periodo de tiempo de una serie de activos intangibles, como son los préstamos y recursos naturales. Los activos intangibles me refiero a las patentes, a marcas, logotipos, derechos de autor. En cambio, los recursos naturales incluyen los minerales y los bosques. ¿Qué tal este video? ¿Le gusta, no es cierto? A usted que le fascina la contabilidad, a usted que quiere aprender de su propio negocio. Por favor, suscríbase. Va a ser de provecho. Para terminar, al final de los estados financieros siempre se escriben pies de página en donde se proporcionan cálculos de respaldo y detalles adicionales a las declaraciones. En realidad, las notas al pie son una mina de oro de datos que incluyen las políticas contables de la empresa. Pero, en resumen, comprender los fundamentos de la contabilidad financiera es necesario para revisar la empresa y comprender a la misma. Por este motivo, la capacidad de leer y analizar los informes es vital para desarrollar una carrera exitosa en la industria financiera. Muchísimas gracias por asistir a este video. No olvide de suscribirse a este canal, de darle un me gusta y compartirlo. Muchas gracias, que tenga un excelente día y, lo más importante, que reciban muchas bendiciones. Muchas gracias.